Bueno, un mensaje para nuestro querido Cantón Puerto López, Lord Puerto López, por sus 25 años de cantonización. Cumplimos 25 años que son sus bodas de plata. Muchas gracias a cada una de las instituciones que están participando en este pregón. Es un mes de sus fiestas, las fiestas del Cantón Puerto López. Yo quiero felicitar a cada uno de los padres que hacen este esfuerzo por estar aquí presentes y a cada uno de todas las instituciones. Gracias a cada uno de ellos y aquí seguiremos y vamos a estar presentes hasta el 31 de agosto. Lord Puerto López en su fiesta de cantonización.